Martín Marcelo, presidente de la Federación Nacional de Transporte en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este jueves a la situación actual de dicha federación. Esto es lo referente al diálogo con el gobierno. La Federación Nacional de Transporte en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se mantiene en la población tras anuncios de posibles paros sorpresas y las posiciones encontradas entre choferes y autoridades. Se queja en el sindicato del alto costo de los combustibles, asegura las demandas son justas. Para ENPN, su noticiero regional, Giovanni Paulino. ¡Gracias!